esta costa si no para la derecha que fino poco a poco aquí esta costa gracias era pardal ahora ven las curvas estancadas si tu obras bien las pasan todas sin hacer maniobras un peralte de la perra es el tramo 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 si la tocas, te harás gracia ojo eh, contra pedaltes es el tramo 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 Da igual Uy, los rubones, tío Uhhh Uhhh Que fino, tío Es una Vaya hostia, tengo que al cuadro, tío Somi ¡Muy bien! Perdo las ulleres, tío. Era por aquí a la derecha. Estaban a punto de caer las ulleres. Si era por aquí, se veía nuevo allá a la derecha. ¡Ojo rocódroma! ¡Ojo rocódroma! ¡Guapo, ¿no? Sí. Como la toma al principio y ves 20 segundos suportarás, eh. Fins que me han saltado las pestañas. Aquestas ramas son la hostia, tío. ¡Muy justo, eh! ¡Muy justo, eh! ¡Acanto que vas, eh! ¡Oye, pederolos! ¡Qué fino, tío! ¡Campiñón! ¡Muy de boca! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!